¿Quién está fumando? Buenas, soy la mestiza de la lámpara El genio no lo ves, pero si me encabronas entonces sí lo vas a conocer, ¿lo oíste? Ay, por favor, ¿a quién esperabas? ¿A Will Smith? Ay, lo que sea de cada quien, está padre esto de estar en el humito Presiendo como Goku en su nube voladora Oye, nomás te advierto que entre tus tres deseos no me vayas a pedir que seas nominada para el Oscar Porque eso me pidió Yalitza París hace como 10 meses Bueno ya, niño, apúrate Pídeme tus tres deseos porque tengo que regresar a mi lámpara ¿Estás seguro? Gracias por ver el video